Como el fundador del elemento, el sol se hace la palabra con la representación de una mano y me tomó por una conexión de la cabeza y un espíritu me llevó entre la tierra y el cielo y los cielos y me trajo a Jerusalén en las visiones de Dios a la entrada de la puerta interna que mira hacia el norte, donde está la morada y el símbolo de celos que necesita a Jesús y miren, la gloria del Dios de Israel estaba allí como el aparecimiento que yo había visto en la llanura valle y él procedió a decirle Hijo del hombre, sírvete y levantar los ojos en dirección al norte por lo tanto levantó los ojos en dirección al norte y miren, al norte de la puerta del altar estaba aquel símbolo de celos en el paso de entrada y él pasó a decirle Hijo del hombre, están viendo tres grandes cosas de Cristal están haciendo las cosas que la casa de Israel Lo que les gustó